Hola amigos del arte, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a realizar una actividad fabulosa, pero antes vamos a ver cuáles son los materiales y después ponemos manos a la obra. Para realizar este poncho necesitamos papeles de colores, pueden ser pedacitos de hojas que ya hayamos usado, un poquito de lana, de colores, lápiz, fibra, una perforadora, de esas que hacen agujeritos, un pegamento y la tijera. Y muchas ganas de empezar. Voy a usar la fibra para hacer el cuellito de este poncho, lo voy a hacer acá en el centro, ¿sí? Y voy a dibujar como una sonrisa, ¿sí? De esta forma. Muy bien, ahí está. Ahí tengo dibujado el cuellito. Ah, me olvidé de contarles, estamos filmando afuera, así que hay algunas cotorritas invitadas. Y les quería contar que para hacer el poncho yo utilizo un cuadrado de papel aproximadamente de 20 por 20. Una vez que dibujé el cuello, ahora voy a pasar a cortar, ¿sí? Voy a cortar moviendo el papel. Recuerden cuando cortamos curvas siempre se mueve el papel y trato de dejar la tijera sin robar demasiado. Y voy rotando el papel, ahí vamos. Muy bien, ahí ya tenemos el cuellito cortado, esto lo dejamos a un costado. Y ahora vamos a pasar a hacer las guardas de este poncho. Para las guardas del poncho yo voy a usar papel amarillo y verde, ¿sí? Y voy a cortar de uno tiritas, ¿sí? Y del otro puedo cortar otro tipo de formas, ¿sí? Ahora les voy a mostrar cómo corté esta, ¿sí? Y voy a cortar la línea ondulada. Acá me quedó la forma de la corte, la que corté anteriormente y les voy a mostrar. Voy a tomar el lápiz y voy a ir dibujando así, línea ondulada, ¿sí? Y después abajo continúo. Completo hasta el final y después lo que hago es recortarla, ¿sí? Y me va a quedar como la que les mostré anteriormente, ¿sí? Una vez que ya corté todas las tiras que quise, lo que voy a pasar a hacer ahora es pegarlas en mi poncho. Entonces voy a tomar y voy a ir fijándome cómo las puedo ir pegando, ¿sí? Por ejemplo, esta, ¿sí? Que es recta, lo que yo voy a hacer es cortarla en pedacitos y formar otro tipo de guarda que no sea recta, ¿sí? Para que haga algo más creativo. Entonces, por ejemplo, esta la puedo pegar así, pero la otra la puedo pegar en otra dirección, ¿sí? Y así, voy formando una guarda diferente a la anterior. Voy uniendo, ¿sí? Primero lo pruebo sin pegar para ver si me gusta. Entonces, así, tengo la posibilidad de poder moverlo y pegarlo. Y ya lo pegué, una vez que lo pegué, chao. Ya no lo puedo despegar. Ahí me quedó este pedacito, pero bueno, después lo puedo tapar. Corto un pedacito más cortito y tapo ahí, ¿sí? Esta es una idea. Ahora voy a usar otras de estas que había cortado. Para la última parte lo que yo hice fue cortar estas tiritas más chiquititas. Entonces, voy a empezar del borde y voy a colocar una horizontal y otra vertical. Voy alternando, ¿sí? La posición de las tiritas. Así lo voy armando hasta el final. Una vez que ya armé todo y me gusta el diseño que quedó, bueno, entonces ahí lo que voy a hacer es directamente pegar todo y que ya quede definido. Voy a cortar para acá, que me quedó un pedacito. Ahí está. Lo corto y lo pego. Muy bien. Ahora, a pegarlo. Ya terminé de pegar las guardas a mi poncho. Le corté el sobrante. Y lo que voy a hacer ahora con la fibra es dibujarle algunos diseños distintos, ¿sí? Le voy a agregar, por ejemplo, acá al costadito del cuello. Le hago una guarda dibujando, ¿sí? Por ejemplo, acá también, en los espacios entre una guarda y la otra que recorté y pegué. Le voy haciendo algún otro diseño que se me ocurrió. Líneas quebradas, punto y línea. Ahí está. Y acá lo mismo. Le voy a hacer algunas así. Muy bien. Una vez que termine de hacer mis diseños, lo que sigue es tomar la perforadora y hacer agujeritos en la parte inferior de nuestro poncho. De esos agujeritos que hicimos van a ir enganchados unos pedacitos de lana que a continuación voy a cortar. Ahí tengo los agujeritos. Si vos no tenés agujerito o perforadora, lo que podés hacer es agarrar un lápiz, poner una goma debajo y hacer el agujero, la perforación del agujero con el lápiz. O con un punzón también. Bueno, una vez que ya los tenemos hechos, ahora pasamos a la lana. Voy a tomar la lana de color. Yo la fui uniendo así porque voy a cortar estos tres colores juntos. Voy a buscar la tijera. Corto. Ahí está. Y les muestro cómo voy a hacer. Voy a pasar estos tres pedacitos juntos por el agujerito que hice con la perforadora. Pero no lo voy a dejar así porque se me va a desarmar. Entonces lo que hago es un pequeño nudo donde paso las tres lanas juntas. Lo mismo voy a hacer con los otros agujeritos que tengo. Voy a ponerle todos los flecos a mi poncho. Los voy a peinar un poco. Ahí está. Pueden usar la lana que quieran. Puede ser blanca, negra, el color que tengan. Y también la pueden reemplazar por hilo barrilete. Bueno, ahora sí me despido. Espero que les haya gustado la idea para realizar este poncho. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!